Sí, sí, somos un pueblo y somos profundamente democráticos. Cada elección, nosotros despierta solo eso, también cada elección siempre vemos que el clima es cordial, es respetuoso y esto siempre es así y es un motivo también de celebración y alegría. Así que sí, estamos muy contentos, viene mucho votante, viene sostenido, pensamos que va a haber un gran porcentaje de votos, hay una disputa importante a nivel nacional y a nivel comunal, así que bueno, las urnas hablarán. ¿Cómo es el día para un candidato como usted? ¿Se levantó muy temprano? ¿Fue a buscar votante como es la costumbre en muchas localidades? ¿Y cómo va a ser el resto de la jornada? Yo me levanto temprano usualmente, pero tomo mate con mi señora, claro, planifico y después estuve recorriendo las dos escuelas, estuve recorriendo a quienes están organizando para llevar a aquellos vecinos y vecinas que no tienen movilidad para que puedan poder votar y bueno, después hoy también viene un hijo mío que trae sus dos hijitos, así que vienen dos nietos y eso me encanta, así que también voy a estar con ellos y tenemos ese motivo de festejo y muchos otros motivos de festejo en un día que es también importante para todos nosotros porque también es el noveno aniversario de la muerte de Néstor Kirchner que es para nosotros una inspiración muy profunda. ¿Dónde va a esperar los resultados? En un local que es donde tenemos nuestro centro de cómputos ampliado que se llama Alegro en consonancia al clima de alegría que tuvimos en toda esta campaña y ahí tenemos preparado el centro de cómputos, vamos a recibir también a los periodistas y también vamos a estar esperando los resultados nuestros y los nacionales ya con algo para compartir con todos los vecinos y las vecinas. Paul, balance de lo que ha sido esta campaña, bueno, muy extensa, ¿no? Primero las PAS, ahora las elecciones generales, contanos cómo has visto al vecino porque la situación de la provincia de Chubut sigue aún muy complicada y sabemos que los candidatos a intendentes han pasado malos momentos también por esta situación y les ha costado llegar hasta ahora también con una figura más solvente para los vecinos. ¿Cómo están? Sí, es una campaña larguísima porque la primera fecha electoral era abril y había que hacer todo en enero, todo lo que era la conformación de los frentes, así que desde enero que empezamos con este año electoral. Y en realidad nosotros empezamos hace ya más de 8 años el trabajo político y ya hace dos años más o menos que estamos trabajando en consonancia de la búsqueda de esta unión con otros espacios de la política y si bien es largo, yo agradezco ese tiempo porque ese tiempo también es parte del proceso de maduración y parte del tiempo que nos dan para trabajar. Igual también el trabajo no se termina. Hoy se llega a una etapa y empieza otra etapa. Estamos en ese sentido, bueno, sí aliviados porque termina esto que es intenso y es también un poco más abstracto y estamos expectantes de que empiece lo más concreto que es la gestión. Bueno, el recorrido en la campaña es duro, es duro entrar en la mayoría de las casas falta trabajo, en algunas que también hay muchas en las que hay trabajo no alcanza la plata, la realidad es grave, la situación de nuestros vecinos es muy grave y bueno, nosotros justamente trabajamos para revertir eso. Bien, ¿y hoy se puede decir que están ustedes más tranquilos después del resultado de las PASO? Nosotros estamos tranquilos, estamos confiados, sentimos un gran acompañamiento de la población y después de las PASO entendemos que se incrementó mucho ese apoyo. Gracias.